Madrid es probablemente, si no la primera, está entre las primeras regiones de España en suelo protegido, en espacios protegidos. Más del 43% de nuestro suelo está protegido, contamos con 11 espacios naturales, este es uno de ellos. El más importante de los que tenemos es el parque de las cumbres de la Sierra del Guadarrama, que como saben aprobamos el año pasado y ha supuesto sin duda alguna un revulsivo importante en esta política medioambiental. Estamos haciendo sostenible nuestra comunidad al mismo tiempo que estamos impulsando el crecimiento económico y liberamos ese crecimiento económico, como saben, y estamos consiguiendo que se convierta también en un atractivo turístico porque son ya más de 5 millones las personas que han visitado estos espacios naturales en el año pasado, hemos crecido con respecto al anterior y, como digo, lo estamos haciendo concienciando también a los ciudadanos de la necesidad de proteger estos espacios que contribuyen a mejorar su calidad de vida y también a ser un atractivo para Madrid. Y además lo hacemos en este caso incorporando uno de nuestros objetivos que podríamos llamar prioritarios en el ámbito de la formación, como es la enseñanza en inglés. Estas son unas sendas bilingües que hacemos en colaboración con los colegios, donde los tutores que han visto les explican todas las riquezas de los espacios naturales de la Comunidad de Madrid, pero al mismo tiempo lo hacen en inglés facilitando también la formación en esta lengua que, como digo, es básica y ha constituido uno de los elementos más importantes de las reformas educativas que hemos llevado a cabo en estos últimos años. ¡Gracias!